Llorarás igual Oye, que me adentro salte tu corazón Llorarás igual Y llora Un día pagará con tu traición Llorarás igual Y tu y mi mala mala mujer Llorarás igual Cuando al plato yo te adoré Llorarás igual Y que me siga rogar con mujer Ya no te vuelvo a querer Llorarás igual Y que eres mala 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 y bandolera Llorarás igual ¡Gracias! ¡Gracias!